¡Ah! 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 Que el agua no la me moró, yo boquiado la fuente y bebo, yo... de buffer la fuente y bebo. Lo que hago es aumentar la sol. Y más que yo no. Hay lo que hago es aumentar la... ¿Cómo? ¡Ah! Que el agua no la me moró, la muralla orea, la murallita orea, donde te venga contigo, que donde te vayas. No paran de llamarme, que donde te vayas, la muralla orea, donde te vayas. No paran de llamarme, que por la calle de la isla, la campanita de carne, por la calle de la isla, la campanita de carne, por la calle de la isla, la campanita de carne, por la calle de la isla, que donde te vayas, que donde te vayas, que donde te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!